Unidas Podemos, también en sede parlamentaria, ha atacado de manera personal a diputados de la derecha. En la Asamblea de Madrid, una diputada del partido de Irene Montero dedicó estas palabras a la bancada de los populares. Y ya le digo yo, si para saber si una mujer le está dando consentimiento o no, antes de tener una relación sexual, si usted tiene una duda sobre eso, le digo que las relaciones sexuales que está usted manteniendo no son sanas, no son buenas y que, más que nada, yo creo que ni siquiera saben follar. Ya en el año 2021, Santiago Abascal criticaba que, precisamente, los que introdujeron los insultos y los descalificativos en el debate político, ya lo han escuchado, son los miembros de Unidas Podemos. Que no se puede insultar. Para nosotros, la verdad, es que no nos gusta que se insulten. Y no nos gustan los escraches, y no nos gusta la violencia, pero ¿quién ha traído a España en política los escraches, la violencia y los insultos? ¿Quién ha matasurrijado a la política española? El señor Pablo Iglesias y el señor Pedro Sánchez, que le ha puesto de vicepresidente. Lo que ha indignado a Unidas Podemos y el resto de la izquierda es que se asocien los méritos políticos de Irene Montero con su relación personal con Pablo Iglesias. Eso mismo, exactamente, fue lo que hizo el fundador de Unidas Podemos con Ana Botella, mujer del expresidente Aznar, de la que dijo lo siguiente en la sexta noche. Una mujer, una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Ese no ha sido el único comentario fuera de lugar de Pablo Iglesias contra una mujer. La periodista Mariló Montero también fue víctima de las malas formas del fundador de Unidas Podemos. En este grupo dijo que la azotaría hasta que sangrase. Aquí la izquierda tampoco vio machismo ni violencia. En Unidas Podemos han atacado en reiteradas ocasiones a las mujeres de la derecha y lo han hecho con violencia. Este fue el escrache que sufrió Cristina Cifuentes en el año 2012 por decenas de ciudadanos violentos que acabaron simpatizando o incluso militando en Podemos. Le profirieron todo tipo de insultos y amenazas. Cristina Cifuentes no ha sido la única líder política de la derecha que ha sufrido estos actos de acoso por parte de la izquierda. La ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Saén de Santa María, también lo sufrió. Decenas de personas se agruparon violentamente a las puertas de su casa en el año 2013. Miembros de Vox también han sufrido este tipo de ataques. Mujeres del partido como Rocío Demer fueron atacadas por extremistas de izquierdas y abertzales durante un mitín en Sestao Vizcaya. Le llegaron a provocar la herida que están viendo, que acaban de ver. En aquel entonces la izquierda tampoco vio violencia política. De hecho, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, insinuó que era un montaje con este tuit que publicó en su cuenta de Twitter. Finalmente, acabó borrando el mensaje. La izquierda ataca libremente a sus adversarios políticos, pero cuando ellos son los que reciben las críticas, se victimizan. Es lo que aseguran desde la oposición. Otra líder política que ha sufrido una brutal campaña personal y todo tipo de ataques en su contra es Isabel Díaz Ayuso. Nadie habla de machismo en este caso. El Partido Popular es el partido que más insultos recibe por parte de la izquierda. Al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, un concejal de Zaragoza, le llamó Carapolla en un pleno. Sí, Carapolla, han escuchado bien. Pero parece que el objetivo principal de la izquierda es Isabel Díaz Ayuso. Es la que más insultos se ha llevado. El primero por parte de una histórica feminista del Partido Socialista, Amparo Rubiales. Descalificaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, llamándola tonta e inferior. En segundo lugar, la sede del Partido Popular de Alcorcón sufría un ataque de dedicado a Ayuso. Pintadas que decían, puta Ayuso, muérete. Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, llegó a comparar decisiones de Ayuso en materia de educación con la Alemania nazi. Porque además se ha montado una especie de tribunal de la Inquisición para censurar libros de texto al más puro estilo de la Alemania nazi. Pablo Echenique no se quedó atrás. Dijo que si la justicia fuera independiente, ella estaría en la cárcel. El socialista Oscar Puente, alcalde de Valladolid, tachaba a Ayuso de incompetente, impresentable y de dudoso equilibrio mental. Seguimos. La periodista Carmele Marchante llama a Ayuso loca frenopática por su gestión durante la pandemia en un programa para TV3. No recuerdo cuántas veces ha cambiado la loca frenopática. Yo a Ayuso le digo loca frenopática. Bueno, otra gente le dice la ida porque es Isabel Díaz Ayuso. Ida, ida, ida. Otro periodista, Javier Gallego Crudo, llegó a decir que los madrileños estaban en manos de una desequilibrada peligrosa. Ángels Barceló, en Hoy por Hoy de Cadenacer, llegó a comparar el gobierno de Ayuso con el gobierno de Trump, contando con que el gobierno de Trump para la izquierda es el demonio sobre la tierra. Tanto en cuanto la política, la manera de hacer el trumpismo de la señora Isabel Díaz Ayuso se contamine al resto del Partido Popular o el resto del Partido Popular no diga nada sobre esto, esto al final afecta al resto de los ciudadanos de este país. Los insultos por parte de los políticos y periodistas a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, han crispado tanto a la sociedad que esta ha acabado también crispada. Gracias.